2.500 vallecaucanos ya empezaron a cumplir su sueño de estudiar y formarse en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales con el Campus Digital Educativo del Valle Digicampus. 17 instituciones de educación superior ratifican su compromiso con este modelo educativo basado en tecnología propuesto por la gobernadora Dilian Francisca Toro y pionero en el país. Esta participación de todos los lectores de las universidades del Valle de Incauca va a ser definitiva para que este proyecto de la gobernación del Valle produzca los resultados que queremos en función de la transformación de la región. Este ejercicio colectivo va a permitir que ustedes, por supuesto, desarrollen o alcancen la identidad profesional que buscan conquistar. Actualmente se adelanta el proceso de formalización de la matrícula en ocho instituciones de educación superior que en alianza con la gobernación del Valle ofrecen becas desde el 25% hasta el 100% del valor de la matrícula. Ya contamos con una serie de estudiantes que fueron postulados por la gobernación y seguimos avanzando en el ejercicio de la formalización de la matrícula. El Digicampus ofrece oferta académica de modalidad virtual e híbrida.